Yo quiero saber si cuando empieza el ritmo tu quieres bailar Ya la cuento por comenzar, pero por favor, dime que tu quieres bailar conmigo Para tocarme mi sexy body, vos sabes que la cadera no va a curar Y no es convene a los de aquí para allá, te quiero sentir pa' ser rey Y tu me cuesta en el cerebro, para que comprenme que siempre te recomiendo Y se sorprecen la confía siempre dentro de ti, pero es lo que ellos no saben que eres para mi Que tú eres el mal, que quiero pelear, oye mami te pague si ven acá va a bailar Es que tú bailas muy bien, como te llamas porque tú Yo quiero saber si cuando empieza el ritmo tu quieres bailar Ya la cuento por comenzar, pero por favor, dime que tu quieres bailar conmigo Para tocarme mi sexy body, vos sabes que la cadera no va a curar Y las gritas chicos, le venga, se venga, se venga, se venga, se venga Y si quieres bailar conmigo Voy pa' ahora, digo esta roja que yo ya estoy Voy a invitar a bailar y yo te voy a tocar Y te juro que los dos vamos a quitar Yo quiero, yo quiero que tú me beses a mí Abre tu mi cuerpo que soy todo para ti Que si el mundo te baila y me toca en la pared Y dejes a ver a todos que yo soy tu men Yo quiero saber si cuando empieza el ritmo tu quieres bailar Ya la cuento por comenzar, pero por favor, dime que no quieres bailar conmigo Para tocarme mi sexy body Suave, 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 suave Para mi equipo, el saludo La buena, la buena, la buena ¡Ajá! ¡Y la bulla! Eso es todo Que salga chidote Ándale pues por ahí continuando con más música esta noche Por ahí presentándole lo que ya viene incluido en el disco de la mera vena esta noche Para toda la raza que nos acompaña Muchas felicidades ¡Ajá! ¡Primero el italiano! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡La buena vena! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Sí! ¡La buena vena! ¡Si me vengas a mirar! ¡Yo te la quiero abrazar! Pasaremos esta noche, cuerpo, cuerpo, cuerpo Me lleno de emoción, voy perdiendo la razón Pues la música me llega muy adentro Esa chica me enloquece cuando mueve su cadera Donde quiera me amará con su cuerpo de cindera Y una chica, la que mueve, la que mueve rico, rico, mucho Chica, 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 mera, mena, que te vino a la calienta Muy bien, que sabrosita, que ya vino a dominar Ay, mamá, ven, pa' que te voy a regalar Ritmo calientito que te ponen a bailar La que tiene el movimito que me hace en el vallar La que tiene el movimito que me hace en el vallar La que tiene el movimito que me hace en el vallar Cada vez que me encerice yo no sé qué va a pasar Y llega el baile, mi chulla Camila, fina, fina Si tú sabes que la nena quiere, ella pide más y yo la pongo a bailar Ella busca el número que me hace en el vallar Porque esa nena es chula, no me quiere Y mi vida es a bailar, la que me quiero ver Pasaremos esta noche cuerpo, 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 cuerpo Yo me dieron emoción, voy perdiendo la razón Pues la voz sin cabellera voy al entorno Tom, 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 tom Oh, 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 manchita, chica, bon, bon ¡Y la bulla! A ver, quiero ver a todas las hijas, todas las chicas con las hormigas arriba Todas las chicas con las hormigas arriba Todas las grandes Vámonos con más música ¡Vámonos con más música! ¡Ah, Gilbrea! ¡Vámonos con más música! ¡Vámonos con más música! ¡Vámonos con más música! ¡Sí! ¡Vámonos con más música! ¡Vámonos con más música! ¡Vámonos con más música! Bátenlo, mami, bátenlo, mami, bátenlo, 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 sí, sí, sí La verdad sigue con las manos arriba, todas las chicas con las manos arriba MÁTELO MAMITA 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 MÁTELO MÁTELO MAMITA MÁTELO 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 El que quiera zarantear que se meta la cumbia a bailar Pero tiene que cantarla Ven, ven, ven y saca, saca y ven Ven, ven, ven y saca, saca y ven Ven, ven, ven y saca, saca y ven Que seque la pierna y la vuelvo a meter Ven, ven y saca, saca y ven Ven, 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 ven y saca, saca y ven Para la gente de Santa Rosa Y quiero ver las palmas arriba, las palmas arriba, que se vea el ambiente, que se vea el ambiente Ven, ven, ven y saca y ven El que quiera zarantear que se meta la cumbia a bailar El que quiera zarantear que se meta la cumbia a bailar El que quiera zarantear que se meta la cumbia a bailar El que quiera zarantear que se meta la cumbia a bailar El que quiera zarantear que se meta la cumbia a bailar Pero tiene que cantar Ven, ven, ven y saca, saca y ven Ven, ven y saca, saca y ven Ven, ven y saca, saca y ven Ven, ven, ven y saca, saca y ven ¡Que me darda la pierna y la vuelvo! Ven, ven, ven y saca 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 y ven Rubia, 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 rubia ¡Baila, baile, 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 baile! Ven, ven y saca 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 y ven Ven, ven, ven y saca, saca y mete Se apunta en la corda, se apunta en la placa Se apunta en la negra, se apunta en la placa Se apunta en la corda, se apunta en la placa Se apunta en la negra, se apunta en la placa Ven, ven, ven y saca, saca y mete Ven, ven, ven y saca, saca y mete ¡Ahora tremendísimos oros! ¡Venga la baila! Y la bulla Ese es todo Vamos con más música por allá Presentando lo que viene por ahí en el primer disco La Maravena Yo a ti te comparo Con una antena buena boliga Con una antena buena boliga Boliga, 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 boliga Que se te meten las señales Por un todito los canales Por un todito los canales A ti te gusta la película Y todo lo que se le pueda A ti te gusta la rumba El baile, la rumba, la rumba, la rumba A ti te gusta lo excitante Y todo lo que se le hace A ti te gusta lo excitante La conga, la conga, la salsa ¡Yas! ¡Yas! La Maravena 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 Venga, venga Bailando y gozando Bailando y gozando ¡Ey, ey, ey! Mira como mozo Perry Mira como mozo Perry Mira como mozo Y todas las señoritas Con las manos arriba Y para el mejor ingeniero De la comarca La Maravena Ándale Pipo ¡Pipo! Yo a ti te comparo Con, con, con Coronante la parabólica Coronante la parabólica Bólica, bólica, bólica Bólica Que se te meten las señales Por toditos los canales Por toditos los canales Canales, 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 canales ¡Nale! La Parábólica La Parábólica La Parábólica La Parábólica La parabolica, la parabolica, la parabolica, la parabolica Sa, 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 y abusa Bailando y gozando, bailando y gozando, venga Voy a practicar el drama del amor, el drama del amor Tienes que bailarla con que salsa y rock, con que salsa y rock Y también en vez de bailar, la nueva onda, el nuevo sabor es super fantástico Pero por la pena, pena La parabolica, la parabolica, la parabolica, la parabolica, la parabolica Mueve la colita, rica, vomita, vaya y toca Vaya y toca Saludos para Juan, que le tiene miedo a Chayo, ¿quién es Juan? Que le tiene miedo a Chayo, compadre Intentamente Paco No me digas nada, no quiero escucharte Busco un confidente, y cuento de todo Dile que le hiciste lo que harán y se le hace Dile que es muy triste y no voy a desinarme Aceptarlo solo porque estás arrepentido Dile que me quieres porque yo sé que me quieres Y que no muriste, pero claro no se cayó Por un hombre que ni siquiera muy bien conoce Yo sé que a ti me duele, que estás arrepentido Tú no quieres hacerlo, pero fuiste muy débil A mí también me duele, porque tú eres mi vida Pero no hay nada fácil, lo que diga no se puede Porque el corazón no puede mirar Porque mi dolor no se puede durar Tan solo que tú me digas, perdóname Porque el corazón no puede mirar Porque mi dolor no se puede durar Tan solo que tú me digas, perdóname Y así tan fácil Y así tan fácil Y así suena Te daré mi olvido, me cierres muy fácil Y para cumplirlo, me siento potente Porque eres la sombra que refleja en el alma Puedo aceptarlo, mi corazón te llama Qué difícil es vivir lo que ahora estoy viendo Rompiste el encanto que nuestro amor trataba Sueños que queramos, no derrubar por nada Tú los derrumbaste y yo quería atraparlo de ellos Yo sé que aún me quieres, pero madre soy tu vida Y hoy me despregaré, me lo que tanto te duele Yo no quiero escuchar, me lastima mi herida Si quieres desahogarte, pues busco un confidente Porque el corazón no puede mirar Porque mi dolor no se puede durar Tan solo que tú me digas, perdóname Porque el corazón no puede mirar Porque mi dolor no se puede durar Tan solo que tú me digas, perdóname Porque el corazón no puede mirar Porque mi dolor no se puede durar Tan solo que tú me digas con el corazón Perdóname Oh, 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 oh Y André, pues, seguimos con más temas esta noche Y esto para todas las, para todas las chavirillas Que nos acompañan en este proyecto de noche ¡Esto suena! Pobre diablo Se dice que se te ha visto por las calles vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo Llora por un pobre diablo Pobre diablo Se dice que se te ha visto por las calles vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo Llora por un pobre diablo Que no te valorizo nunca Y que nunca lo hagan Que solo te hizo llorar Pero tú lo amas Que no te valorizo Cuando comes un hechizo Solo te utilizo Y hasta te embarazo Pobre diablo Se dice que se te ha visto por las calles vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo Llora por un pobre diablo Se debe llorar Llorar Solo llorar Llorar Ya no bailas más Ya no bailas más Llorar Todo es llorar Llorar Pobre diablo Se dice que se te ha visto por las calles vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo Llora por un pobre diablo Que no te valorizo Que no te valorizo nunca Y que nunca lo hagan Que solo te hizo llorar Pero tú lo amas Que no te valorizo Cuando comes un hechizo Que solo te utilizo Y hasta te embarazo Y hasta te embarazo A ti Pobre diablo Se dice que se te ha visto por las calles vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo Llora por un pobre diablo Pobre diablo Se dice que se te ha visto por las calles vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diablo Llora por un pobre diablo Pobre diablo Llora por un niño Soy un Pobre diablo Pobre diablo Pobre diablo Pobre diablo Pobre diablo Pobre diablo Digo que baila con tu conocí Cuéntale Dile que esta noche me quieres ver Cuéntale Cuéntale Que me sube ¿Por qué? Cuéntale Dile que esta noche tú me vas a ver Cuéntale Cuéntale Que tengo un noche bailando Cuéntale Que sea mejor que él Cuéntale Que te traigo loca Cuéntale Que no lo quieres ver Cuéntale Dile que tengo así bailando Cuéntale Que sea mejor que él Cuéntale Que te traigo loca Cuéntale Que no lo quieres ver Dile que fue la noche que te relloro Pobre diablo Pobre diablo Pobre diablo Pobre diablo Pobre diablo Pobre diablo Que trae razón, que si se habla lo mido como lleno No es pear del juego de la pasión No necesita más el mismo horror Y si es por mí no dirás perdón Que lo que diga el que lo perdone Que lo olvide el sol abandone Y con llorar no se confone Entonces amiga, otra noche Hola, otra noche Ay que yo no te guste Hola, otra noche Aunque tú vuelas con él Hola, otra noche Cuéntale, cuéntale Otra, otra noche Otra Eso mejor que Y el grito de las señoritas No hay señoritas esta noche A ver vamos a seguir avanzando con más Vamos a avanzar esta bonita noche Hay para el señor Armando y Poncho Cómo no, el saludo cordial para ellos Cómo no, el saludo cordial para ellos Cómo no, el saludo cordial para ellos Te quiero tanto Te quiero tanto, ay mi amor Qué linda es vivir en la que así Tenerte cerca de mí Y amarte con frenosí Mis ojos son para quererte Son para adorarte Son para adorarte Un eternidad Mis ojos son para quererte Son para adorarte Un eternidad Pedacitos de mi vida Pedacitos de mi vida Ay mi amor Pedacitos de mi vida Te quiero tanto Pedacitos de mi vida Ay mi amor Y todos los pedacitos Todos los pedacitos bailando Vuelve el festival Y reparte la bonera de copa Pedacitos de mi vida Te quiero tanto Pedacitos de mi vida Ay mi amor Pedacitos de mi vida Te quiero tanto Pedacitos de mi vida Ay mi amor Qué linda es vivir en la que así Tenerte cerca de mí Y amarte con frenosí Mis ojos son para quererte Son para adorarte Un eternidad Mis ojos son para quererte Son para adorarte Un eternidad Pedacitos de mi vida Te quiero tanto Pedacitos de mi vida Ay mi amor Pedacitos de mi vida Te quiero tanto Pedacitos de mi vida Ay mi amor Y ahí se va Y ahí se va Ahí se va Ahí se va Esta noche La mera venga La mera vena presenta Por ahí desde Torronco Huila, México La fiesta Se acabó la fiesta Se acabó la fiesta Jáilele Sigue la cumbia 1, 2, 3, come on, come on A ver, a ver, a ver, a ver Báile, 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 báile Por la raza, por la raza, con la mano arriba, por la raza, con la ruta Ajá, ajá Se cajó en la fiesta, pero no los oigo Se cajó en la fiesta, se cajó en la fiesta Vamos a acabar las fiestas, se acabamos de llegar Esta noche es de ronda y la vamos a gozar Y al fin de semana para ir a pollo ya Vamos a bailar la copia, vamos, vamos a entonar Quiero ver a las chicas bailando sin descansar Con la ruta, con la ruta, con la ruta, así vamos a quedar Que nadie me diga, que nadie me diga, que la vida va a acabar Es pura mentira, es pura mentira, la mujer ya va a empezar Ya empezó en la fiesta, que, que, con los oigos Ya empezó en la fiesta, que, que, con la ruta, que, que Prepara el wiki, que ya lo baila Para el señor Marto, mi familia Si bien la fiesta, si bien la fiesta, a Diego la para Yo los invito, yo los invito para continuar Subele, suele, 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 a Diego la para Subele, suele, 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 a los todos se entonan Ya me voy, ya me voy, ya me voy, ya me voy Esto debería acabar Y a su voz lo que está, la Eso te digo, ahora eso te digo, ay o no me terminan Por eso te digo, por eso te digo, voy a la perdida Chacafolac, fiesta Chacafolac, fiesta Chacafolac, fiesta Chacafolac, fiesta Desde la cobarca lagunera Para todo el mundo Chacafolac A ver pues, continuamos con más música Para que siga bailando, siga besando esta noche